Hay que terminar con la política exterior hipócrita en Chile. Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, donde la oposición es encarcelada, no hay libertad económica, social ni política, donde se violan los derechos humanos todos los días. Llegó la hora de dar una señal concreta. Vamos a romper relaciones con esas dictaduras y vamos a liderar un proceso político y diplomático en Latinoamérica para liberar a esas naciones. Gabriel Boric tiene que elegir o está con el Partido Comunista, que es cómplice de Ortega en Nicaragua o con aquellos que creemos y respetamos la democracia.